Compré todos los chocolates del mundo para ser la barra de chocolate más grande que se haya hecho en YouTube. Por acá están las Oreos. Hay Oreos de Mario. Acá hay mini Oreos también de Mario. Estos de M&M que son tradicionales. Estos que son de maní. Estos que son como de brownie. Estos que se llaman Rises. Uy, los chips Ahoy. Después acá tenemos Milka. Los Toblerone. Estos son buenísimos. Y no solo eso. Miren lo que es este. Es un Toblerone enorme como para alimentar a una ciudad entera. Vamos a empezar. Wow, este molde de chocolate es gigante. Es casi a mi tamaño. Si yo me apuesto casi que quepo adentro. Acá está como la tapa. Y estas maderas que están acá le van a dar la forma de barra de chocolate. Así que tenemos que empezar a abrir los chocolates y meterlos en este envase para después derretirlos. Y también comer un poco de chocolate. Obvio. Este es muy raro. Es como japonés o chino o algo así. Ni siquiera podemos saber de qué sabor es. Y este también está en otro idioma. Y este también. Y este también. Y este. No, este es de naranja. No, pero también es de otro país. Pero dice el sabor. Estos no dicen el sabor. Ok, vamos a comenzar por este. Es rosa. A ver. Es de fresa. Probemos esta que es verde. No le tengo tanta fe. Es como un té. Voy a abrir este que tiene como una decoración de Navidad. Es como sabor normal. ¿Te das cuenta la cantidad de chocolate que falta por poner y derretir acá para llenar este molde? Uy, los toblerones. Abramos este que es color celeste. Supuestamente es almendra con sal. Uy, ¿será rico? Se ve como la sal ahí toda pegada en el chocolate. A ver, vamos a probarlo. Está bueno. Pensé que se iba a notar más la sal. Ok, yo voy a probar el toblerone de chocolate oscuro. Está bien rico. Mientras, podríamos abrir esta. Para abrir esto tiene que ser un trabajo en equipo. A ver, hay como que jalarlo así. Sí, pero no me des en la cara nomás. Dos. Lo hiciste a propósito. No, fue un accidente. No, quería darme la cara. Viste enorme. Ok. No, lo partí. Lo abrimos como por la mitad. Sí, hacemos así. Uno, dos, tres. Veamos qué gusto tiene. Uh, es mucho más rico. A ver. Luego, esto es lo de color naranja, los rices. Tenemos estos que son iguales. Tenemos este que es versión como de Navidad. Este que son más finitos. Y este que también es como de Navidad. Yo digo que abramos este primero. Ah, es súper negro el chocolate. No, ese es el papel. No era tan negro, era marrón. Es como de maní. Sí, es como mantequilla de maní. A ver, este que es de Navidad también. Son como huevos. No, son como lucecitas de Navidad. Ah, claro. Es de maní. Probemos estos que son como finitos. Ey, son súper finitos. Están buenos. Llegó el turno de los Hershey's. Uh, están todos derretidos. Pero bueno, sirven para armar nuestro chocolate. Yo le voy a poner ahora este Hershey's de chocolate blanco. Y yo le voy a poner este Hershey's que es con maní. Estos son los que más me gustan porque uno siente como la textura. Wow, este se ve increíble. Pero no lo toquete, es que me lo voy a comer. No. Uh, muy bueno. Si logramos romper el chocolate justo en esta parte del medio sin que se rompa otra parte, todo el mundo le tiene que dar like al video. Ok, vamos a intentarlo. Uno, dos, tres. Todo el mundo tiene que darle like. Ok, intentémoslo otra vez. En el medio justo. Uno, dos, tres. No. ¿A cuántos likes sentís que podemos llegar en este video? 500 mil likes. 500 mil likes. Denle todo el mundo like, así llegamos. Llegó el momento de derretir nuestro chocolate. Vamos a ponerlo al fuego y que se derrita. Mira, ya se derritió todo. Me siento así como una bruja haciendo una poción mágica. Pongámoslo dentro del molde. Dale. No, la cuchara. No, ya, sácala, sácala, sácala. Está caliente. Pero la estás echando para abajo. Ahí va. No, pero, ¿quién la agarra ahora? No, está caliente, está caliente. Para. Primera capa. Imaginate que con todos esos chocolates que abrimos solamente logramos hacer como una capa muy finita. Bueno, pero por suerte tenemos un montón de chocolates más para abrir. Ok, comencemos con las Oreos. Para mí esta es la mejor parte porque las Oreos son mis aretitas favoritas. Las mías también. Mira que son como para dar un regalito en Navidad. Aquí pones para quién y de quién. No, y encima son cubiertas de chocolate blanco. Parecen alfafores. Mmm, definitivamente son las mejores. No sé. Creo que prefiero las originales. Ahora, ¿cuáles abrimos? Estas que son de menta y son súper finitas. Nunca las probé. Un olor a menta. Parece como si fueran chicles. Mmm, tiene un olor a pasta dental. No, y encima miren lo finitas que son. Pero son súper buenas. Me gustaron. Mmm, a mí no me gustaron. Pero funciona para hacer nuestra barra. Miren estas. Son como de otro país. ¿Qué será? ¿Corea, China o Japón? Creo que es Corea. Y encima tiene como gusto a pastel. Son como de la finita. Estas sí son como tamaño normal, solo que de fresa. Esta tiene chips de colores. Sí, miren. Tiene como chispitas. Mmm, tiene como un gusto extra a frutas. Veamos que tal estas que son cubiertas de chocolate. Y estas que tienen el triple de relleno. Mirá la cantidad de relleno que tiene esto. Trae demasiada crema. Se siente la diferencia. Estas son súper crocantes. Son como más duras que las originales. Y aparte tienen como más chocolate. Están buenas. Ahora vamos a estas de Mario. Miren, tienen la forma de Mario. Y también tienen otras formas. Este es Jochi. Acá está la flor carnívora. Tiramos el chocolate. A derretir todo esto. Ok, así nos quedó. Quedó como rara la consistencia. Creo que es por la Oreo. ¡No! Se quemó todo. Quítaselo con la cuchara. Porque después no nos los vamos a poder comer. Ah, sí. Así, mirá, sale. Sí, sí, se quiere sacarlo. Tiene un olor. El recolector de quemado. Eso. Son como bloques. Ok, vamos a mezclar todo para que la consistencia sea más homogénea. Entonces después no se siente la diferencia. Y así los gustos se mezclan todos. Yo creo que así está bien. Porque aparte va a ir como bajando. Ahora derretamos más chocolates. Sigamos por los M y M. Ok, están estos que son como de maní. ¿Y sale verde? Pero no, ya salió verde. Ya tengo uno acá. ¿Qué ibas a decir? ¿Me debes 100 dólares? No, no, no. Ya salió verde. No, ya salió así que no se juega. Esquemos estos sin derretirlos acá en la barra. Hagamos una forma. Hagamos letras. O pongamos algo. Vamos a escribir like. La L, la I, la K. Media rara esa K. Y ahora la E. Ok, espero que le hayan dado like. Ok, yo digo que ahora vamos con los Milka. Que hay un montón de sabores. Tenemos avellana, caramelo, Oreo. Y ciruela con avellana. Oreo. Buenísimo. Avellana, crocante. Ciruela y avellanas. No me gustó mucho. Vamos a abrir estas cucharitas de chocolate que son de chocolate blanco y chocolate normal. Uy, se partió. No, no dejaste ninguna sana. Igual se van a derretir. Abramos estos sneakers que son de color verde. Son bastante raros. Si se fijan, tienen como la forma de un árbol de Navidad. Qué lindos. Tienen algo adentro. Como un dulce. Es caramelo. Este es rarísimo. Es como una bolsa de carbón. Es como las bolsas que venden la cebolla. Pero parece carbón. Tiene pedacitos de caramelo adentro también. Sí, tiene como algo crocante. Abramos estos que traen stickers. A mí me tocó un pez. A mí me tocó esto que la verdad no tengo ni idea lo que es. Son como frascos con galletas. Y a mí me tocaron tazas de café. Paren chicos, miren. Si se fijan bien, atrás trae una descripción. En este caso dice café y te explica el café. Ok, ok. Muy interesante tu descripción. ¿Por qué a mí? Estos también son súper ricos. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿El de chocolate blanco o el de chocolate negro? Este. A mí este también. A mí este. El de chocolate blanco. Es que lo desenvuelve primero, gana. Usted me trabo. Me puse nerviosa. Gané. No, no se vale. Segunda. Perdiste. El mío está pegado. Quedó pegado. Los echamos. Y vamos a ponerle un poco de este chocolate para que se derrita mejor. Y ahora sí, a derretirlo. Ok. Esto ya se derritió. Uy, demasiado chocolate. Cada vez estamos completando más la barra. Bien. Lo estamos haciendo equipo. Pongámosle cereales. Dale, pongámosle este como bolitas de chocolate. Ay no, se me cayeron todos de un lado. Yo le voy a poner un poco de esto, Choco Crispy. Ok, ahora tenemos este que se llama Lucky Charm. Uy, este es mi cereal favorito porque tiene malvaviscos con colorcitos. Miren esto, son de los... Pica piedras. Pica piedras. Pongo por acá, otro poco por acá. Revolvemos un poco. Y ahora creo que llegó el momento de tirarle más chocolate. Ok, abramos esta caja que son como esas cajas de antes o antiguas. No, no, ¿sabes qué se parece? Las cajas donde guardan los hilos y las agrupas. Las abuelas. Es verdad. Hay de todos los tamaños y de todos los gustos parece. Este dice que supuestamente es chocolate blanco. Yo voy a probar este que dice 70% cacao, o sea, es chocolate negro. Es como un poco amargo. Y este es chocolate con leche normal, pero está rico. Tengo curiosidad de cómo son estas. Parece que tienen como forma de naranja. Abrámosla, es como una pelota. Parece la Snitch dorada de Harry Potter. Claro, la que huela, que tiene alas. Sí, mirá. Es como una naranja y está toda cortada en gajos. Uy, y huele a naranja. Vamos a abrirlo. Ay, está re duro. Vamos a tirarlo así y se va a derretir en el fuego. Yo voy a abrir este Ferrero Rocher. Este es un chocolate clásico que nunca falla. Mirá, muérdelo como a la mitad porque tiene tres capas. Y una de las capas es Nutella. Creo que este es el mejor. Sí. Probemos estas que se llaman frescas y tienen como colores adentro. Estas son las que uno tiene que adivinar el color. Si adivino el color, me regalás la barra de chocolate para mí sola. Ok. No, a ver. Tenés que decir el color antes. Rosa. No, no, no. Adiviné. No, no es rosa. Sí. No es rosa, no es rosa. No, eso no es rosa. Eso es como lila. Tenés que hacer otra vez porque ese no era rosa. Ok. Si toca verde, la barra de chocolate es mía. ¡Berde! No, no, no. Ahora es rosa. Claro, ahora sí es rosa. Claro, claro, son unos tramposos. ¡Wow! Sí tienen muy buena presentación. O sea, los veo como muy perfectos. Pero esto no tiene gusto. Este es un poco amargo, pero está bueno. ¿Te animas a probar este? ¿De qué es? Picante, de ají. ¡Uf! ¡Mito! Empezó como con costillitas en la boca. ¡Próbalo, próbalo! ¡A mí no me gusta el picante! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cómelo, comelo, comelo! ¡No, no, no! No me gustó nada. Directo al bowl va esto. Vamos a probar estos que son de café. O sea, es la pepita del café cubierta con chocolate. Y hay así como blanco y chocolate normal. Y chocolate amargo. Exacto. A ver, agarra uno. ¿El blanco? Yo quiero el normal. Tiene mucho gusto café. Es como tomarse un café, pero con chocolate. Sí, pero no sabe mal. Ahora lo que podemos hacer es probar, ponerle como estos yogures con chocolate. Ok, ese tiene Oreo y ese tiene M&M. O sea, una peor que la otra. Vos te manchaste todas y vos tiraste todo. Chicos, son cosas que pasan. Ahí, le ponemos el café. Le ponemos las Oreos. Cerramos y revolvemos. Y tarán. Uno, dos, tres. Ya está derretido el chocolate. Uy, cuidado se desborda. No, tira para allá. Y ahora llegó el momento de poner la tapa. Ahí va. ¡Vamos! Llegó el momento de esperar a que esto se enfríe para ver cómo finalmente quedó nuestra barra gigante de chocolate. Ya pasaron 24 horas. Tenemos acá nuestra caja y vamos a abrirla y vamos a ver si realmente pudimos hacer este reto de crear la barra de chocolate más grande de todo YouTube. Pero, ¿cómo vamos a abrir esto? Levantarlo haciendo fuerza para arriba. A la cuenta de tres hacemos la máxima fuerza para arriba. Uno, dos, tres. Está pegado. Pará, pará, acá. Hubo complicaciones, chicos. ¿Huelen el olor? Es como chocolate con oblea o con galletitas. Todos los cereales quedaron como arriba en la superficie, así como bolitas. Parece como un chocolate de crunch. Para sacar los bordes tenemos... La cosa es que si nosotros sacamos las tapas y no está duro adentro, va a empezar como a volcarse. Pero sí está duro, mirá. Más duro que una piedra. ¿Tenés fe? Dale. Hay que confiar. Y la última de este lado. A ver si sale. Más fuerte. Ok, finalmente tenemos nuestra barra de chocolate. Tenemos que cortarla. Vamos a ver cómo podemos dividirla. Yo quiero este pedazo de acá para mí sola. Yo quiero este pedazo, este pedazo y este. Tú puedes compartir con ella. Bueno, vamos a probar. Ya va, ya va, ya va. Yo que estoy acá, no me vas a dar nada. Toma. Bueno, ahora sí, probemos. Está muy bueno. Es como que se sienten todos los sabores. Me encantó. Siento como sabor de Snickers, Crunch y los cereales que le pusimos. El mío tiene gusto a Oreo porque se ve una Oreo ahí. Siento que vamos a tener chocolate por bastante tiempo. Por el resto de nuestras vidas. Por el resto de la vida de nuestros hijos y los hijos de los hijos. Si le das like, te regalo este trozo de chocolate. Nos vemos en el próximo video. Chau.